Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando el poema Balada de los dos Abuelos de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén fue un poeta cubano, nacido en Camagüey en el año 1902, falleció en el año 1989 durante la Revolución Cubana. Era un hombre de linaje español y africano. Su abuelo tenía un abuelo español que se llamaba, lo que le decía, Don Federico y el abuelo negro era Taita Facundo. Entonces vamos a ver que Nicolás Guillén, primero estudió Derecho, pero él después se vio inclinado para el periodismo. Y fue vocero de lo blanco y lo negro en las Santillas. Las Santillas son las islas del Caribe. Nicolás Guillén se identificó con esta literatura negra después que el poeta negro americano Langston Hughes le hiciera una visita en el año 1930. Fue a partir de aquí que él comenzó a escribir esos poemas de este estilo y en ese mismo año que Langston Hughes le hizo la visita, él publicó su primer libro de poemas. Este poema que vamos a estar estudiando, balada de los dos abuelos, vamos a ver la voz lírica del autor Nicolás Guillén, que habla de sus dos abuelos, de sus raíces, uno blanco de raíces europeas, otro negro de raíces africanas. Y con ellos él hizo una fusión para hacer este poema. Guillén llegó a ser intérprete poético del arte de los dialectos. Aquellos hablaban, estos afroafricanos hablaban sus dialectos, aunque ellos aprendieron el español, por supuesto, porque los que estaban aquí en los Estados Unidos aprendieron el idioma de aquí y respectivamente donde ellos fueron llevados aprendieron el idioma. Pero ellos no tuvieron dialectos. Y entonces Guillén manejaba algunos de esos dialectos y fue intérprete poético del arte de los dialécticos, así como se le dice cuando se estudia a este poeta. Y de los viejos ritmos afroantillanos y de los cantos carnavalescos y todo eso. Vamos a leer el poema y así como lo vamos leyendo lo explicamos. La estructura de este poema es un poema que no refleja las formas tradicionales, pero predomina en octasílabas, es decir, el verso de ocho sílabas métricas, pero también tiene versos cortos, estrofas desiguales, y vamos a ver algunas asonancias irregulares, como en el primer verso que vamos a leer que al final de cada verso veo abuelos, huesos, es una asonancia. Hay puntos de comparación en la rima, pero no de formas. El verso libre aquí carece de formas. Borges decía que el verso libre tenía su propia forma. Y aquí vamos a ver entonces esta forma única de Guillén, que la hace propia, una forma propia, y que es digna de admirar el verso libre de Guillén en sus poemas. Vamos a ver, vamos a ir leyendo y después vamos a ir mirando lo que vayamos encontrando en el camino. Son baladas de los dos abuelos. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, la lanza es un palo puntiagudo. Tambor de cuero y madera, mi abuelo negro, gorguera. Gorguera es como un cuello grande, blanco, de lino, fino, es decir, un cuello blanco que se usaba en ese tiempo los, lo usaban las personas que, de ese linaje, ¿no? Que es como un material que es de lino, un lino doblado, de pliegues. Era muy usado por los españoles en el siglo XVI, XVII. Golguera en el cuello ancho, gris, armadura guerrera, mi abuelo blanco. África de selvas húmedas, selvas son los bosques tropicales. África de selvas húmedas y de gordos gongos sordos. Gongos son platillos, como algo en forma de plato, ¿no? Dice mi abuelo negro, aguaprieta de caimanes. Aguaprieta son los pantanos, ¿no? Y los caimanes, esos los reptiles. Verdes mañanas de cocos. El coco, todo el mundo conoce el coco, ¿no? Que es un fruto duro que tiene un líquido dulce adentro. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, velas de amargo viento. Galeón ardiendo en oro. El galeón son los barcos españoles. Y ardiendo en oro, bueno, pues habrá querido decir que estaban llenos, llenos de oro, ¿no? Me muero, dice mi abuelo negro. Oh, costas de cuello virgen engañadas de avalorios. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oh, puro sol repujado. Repujado es como grabado, adornado. Preso en el aro del trópico. El aro es algo circular, ¿no? Oh, luna redonda y limpia sobre el sueño de los monos. Ahora viene una estrofa con mucha admiración. ¿Qué de barcos? ¿Qué de barcos? ¿Qué de negros? ¿Qué de negros? ¿Qué largo furgor de cañas? ¿Qué látigo? El del negrero. Y aquí había mucha admiración. Pareciera una aparente a hipérbole, pero no lo es. No es una hipérbole. Era así. Así era como era de verdad, como sucedía. ¿Ven? Entonces, cuando dice el látigo, se refiere a una correa donde el negrero le daba azote, castigaba a los esclavos. Y el negrero, pues, es el comerciante de esclavos, ¿no? El que comerciaba con los esclavos. Y ocurría de verdad así. Lo traían y hasta los mismos negreros que tenían que estar le dando a todos esos barcos para trabajando, para que el barco llegara hasta aquí. Si no, los traían encadenados. Y cuando llegaban aquí a las Américas, los ponían a trabajar duro. Y si se paraban un momentico nada más a descansar, le daban latigazos. Algunos de ellos morían en el proceso, ¿no? Dice, ¿qué de barcos? ¿Qué de barcos? ¿Qué de negros? ¿Qué de negros? ¿Qué largo fulgor de cañas? ¿Qué látigo el del negrero? Piedra de llanto y de sangre, venas y ojos entreabiertos. Y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio. Ingenio del central azucarero. Las fábricas de azúcar, ¿no? Y una gran voz fuerte, voz despedazando el silencio, como deshaciendo el silencio, deshaciendo el descanso. Entonces, hay que trabajar. Es una gran... No es silencio, es trabajo forzado. Forzado, y se ve todo el movimiento y el ruido que le ocasiona todo eso. ¿Qué de barcos? ¿Qué de barcos? ¿Qué de negros? Sombras que solo yo veo. Me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taitá Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan, lloros juntos. Federico, Facundo. Federico, Facundo. Los dos se abrazan. Los dos suspiran. Los dos, las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Ansia es como angustia, dolor espiritual. Los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Quizás no se refería al mismo tamaño de físico, sino quizás al mismo tamaño espiritual. Al mismo tamaño de como veían el mundo, como veían a su hijo, como veían la familia, como veían los valores, como veían las cosas. A pesar de que uno era negro y el otro era blanco. Sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Aquí el poeta estima a sus dos abuelos por igual. Eso es lo que podemos ver en este poema. Así que en la próxima clase vamos a estar estudiando el poema Ensemayá de Nicolás Guillén. Los espero. Hasta pronto. ¡Gracias!